Pregúntale hoy a la luna si es cierto todo lo que vi, si fueron de verdad aquellos besos, que si los recuerdos hoy se engañan y quieren huir. Pregúntale hoy a la luna si es cierto lo que fui, si mi puñal se llamó un día para hablar. Pregúntale hoy a la luna si es cierto lo que vi, que en sus cráteres nazcan las flores para el mañana, que en sus nubes hoy se apague el sol. Pregúntale hoy a la luna si es posible vestir de amor. Ella era mi armadura, mi nana, un escudo que nunca pude ser vencido, una tierra de la que yo era príncipe. Ella era un tonel de alegría, el medicamento que me chutaba para ser feliz. Era mi pequeña, pero la quería tanto. Ahora es una casa deshabitada, donde el olvido viste de brisa, donde no soy bienvenido, pues mi presencia es la falta de oxígeno en su corazón de piel. Ahora es un vacío, un espacio en blanco de palabras, un llanto, un escapado, un destierro de alma rota. Y yo, tan solo una hucha vacía, un cheque vencido, un banco sin crédito, un rey sin país. Pues todo lo que era, lo he perdido. Pues todo lo que era, marchó de mí. Hasta que llegue un nuevo amor. Esto es todo, todo y claro, hay más poemas en la libro, obviamente. Aquí en he hecho 13, 12, no sé, no puedo ver, bueno, unos 13. En la libro n'hi ha unos 25, y aparte también os probaríeu, si se hubo interesado en jugo, también hay muchos procesos, así arreglos cursos que he estado haciendo por el Instituto de Ramón Torro, y también per lliure, y también el estri guanyador, como existeixo, de la Claudia, a la cual torno a felicitar, pues es un efecte que realmente me sorprende, que el sector es totalmente brillante. Claudia, si vos guanyo aquí, ¿sabras? Claudia, si tengo algunas palabras para el cobre, porque, total, os digo ser perfecta, a queda así, y lo fallo desde aquí, os ser genial del CD. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.